iiiiia iiiia huele huele bien Deja que vea eso el Mesotron jajajaj que ahi gross los pome aca? dale estos son los mochis Y esto es de los mochis. Me chocaron para hacer un episodio de puta. Mira que hay ahí. ¿Llegaron bien? Sí papi, el JPE nos guía ahora. El JPE nos guía ahora porque si no papi me pierdo, callo. Por todo el lado. ¿Cómo tú fue ayer? La madre, cabrón. Mucho exagerado. Mira John, Alfredo. Alfredo John. Parte del post para mí. Mira, corillo. ¿Qué hay? Está bien fácil. Espera papi, tú vas aquí. Estoy mirándome para el acto. Conociste a Wiz Khalifa. Nunca paro de fumar gallo. No, nunca. Nunca. Nunca lo vi, nunca lo vi. Así como que normal así, nunca. En el video. En la otra toma. No. Ashсти caros. No entiendo que estilos. En la otra. Pero el JPE. Seide es que no se eviden печari. Entonces, en suyo eb. En suyo de nuevamente. Ni medio rindo, appelle. cabrón, originalmente éramos el Boyogán el Boyogán sigue existiendo, pero es el podcast de OnlyFans ahora tenemos, cabrón, High Show Studio que es nuestro estudio oficial, cabrón y, verdad, está la influencia pero además de eso, vamos a hacer un branch de High Show Boxing cabrón, yo no sabía que Alfredo estaba tan duro boxeando cabrón, tú rompiste cara cabrón, ah, normal, normal nosotros estuvimos allí, no estoy tan feliz con mi performance, mamá bicho cabrón Aníbal y yo estuvimos allí, cabrón y tú rompiste, tú le metiste a ese pana un par de veces duro en la cara y el pana también le dijo después de la pelea, cabrón que se marió y todo yo sé que en el primer round lo cogí con una que como que viendo el vídeo, él como que se quedó como que ella, como casi tratando de menearse la cabeza cabrón, pues algo que vamos a hacer es que vamos a hacer como que un review, verdad, aquí live en el podcast, en un próximo episodio de cabrón, porque es el primer round y ya, no, no quiero los otros, alfredo no quiere que que lo manguen no, porque después la próxima pelea me estudian tú me entiendes, cabrón, él estaba cagado porque él decía, papi, es que mi primera pelea me pusieron con el más tiempo que llevo en el gym pues cabrón, pues eso él tenía peleas con cojones cabrón, tú saliste de allí y ese pana que salió respetándote, cabrón, cuando tú entres al boxeo la próxima vez y él te vea, él va a decir como que diablo, papi, este es el pana que me tocó mira, hay muchas veces que las peleas no se dan y ponen a alguien de suplente como que para que, cabrón, haga el para que, cabrón, pues hay poquito tiempo alguien que se meta a la pelea cabrón, a veces sorprenden o sea, no ganan pero, cabrón, le sacan papi, estabas practicando para la próxima, cabrón no, sí, o sea, esa era, yo creo, la primera vez así como que había público ajá era como que mi primera vez y era con público que era la mierda como que yo pienso que si hubiese hecho sparrings antes me hubiese ido mucho más cagado del 0 al 10, ¿cuán cagado estaba? en verdad no estaba tan cagado no, en verdad se veía relax yo estaba relax como que nada yo estaba normal, yo estaba tranquilo estaba en verdad como que emoti, cuando se cayó el ring yo me fui en la mala yo como el diablo, no, en verdad quiero pelear hoy mera, pero tú sabes quién no te va a dar la cara nacho, nuestro auspicio de inventos nuestro auspicio de Tayrón hallara, cabrón porque si tú quieres invertir tu dinero cabrón se supone que ese es el primer banner que ves por ahí mira a ver si tú quieres invertir tu dinero bien hijo de puta cabrón en criptomonedas y todas esas vueltas este es el pana que va a hacer que tú papi bajes la verdadera funda así que tú le tiras a Tayrón, cabrón en su Instagram Tayrón Ayala o en su Twitter Tayrón Ayala tú le dices mera papi te viene la influencia estás rompiendo quiero hacer par de pesos vamos a trabajar y el pana ya tú sabes que va a romper me gusta el nombre Tayrón papi Tayrón ese no es el de I'm a fucking way el mismo cabrón y entonces también tenemos nuestro auspicio de flowers cabrón porque estamos convencidos de que las flores tienen el poder de llevar de alegría a las personas ya que pueden transmitir sin palabras lo que queremos decir además de corona y casque fúnebre flowers PR cuenta con un exclusivo catálogo en línea de arreglos florales para toda ocasión como aniversario amor, cumpleaños nacimiento entre otros sus composiciones son únicas y reflejan al detalle su amor y pasión por las flores ya tú sabes que el día de las madres está cerca cabrón tú vienes y le tiras a flowers mera te viene la influencia y te van a dar el verdadero descuento y tú más iba a salir bien feliz de que le regalaste el verdadero arreglo ¿me entiendes? ¿sabes que otras flores deberían vender? obligado yo creo que ahí tú más te lo agradeces un poquito más anyways también tenemos nuestro auspicio de Love Planet que para las parejas que están buscando una vida sexual más divertida excitante y sensual Love Planet tiene la solución con su gran variedad de productos y juguetes sexuales desde pastillas para erección e eyaculación hasta feromona para despertar el deseo sexual de tu pareja sus juguetes incluyen dildos, vibradores pompas y masturbadores entre otros además cuentan con su área de smoke shop con hookah carbón ¿por qué usted se está riendo cabrón? pipa, topo y millares trabajan con gran variedad de productos para detox como bloqueadores orín sintético pastillas pruebas caseras y mucho más todos sus productos son de calidad y a bajo precio tienen dos tiendas una está ubicada en la avenida Muñoz Rivera en la carretera 1233 en Ponce y otra en la calle central en Coto Laurel para más información te puedes comunicar al 787-848-6922 o al 787-840-2042 caramba voy a llamarlo a preguntarle que es orín sintético cabrón cabrón eso es que si tú vas a conseguir un trabajo federal y estás fumando tú no puedes tú tienes que pasar una prueba llamo a los primeras de orín limpio sí ellos dicen papi tranquilo pan el cabrón contrabando cabrón eso viene en una bolsita que te pone entre las piernas para que se mantenga caliente cabrón y te saca un sorbetito como si fuera tu bicho cabrón game changer eso está duro así que ya saben ese es el verdadero truco corillo también queremos darle las gracias a Maggi Flower papi que nos pusieron adelante con la verdadera seta cabrón para este podcast porque tú sabes que vamos a romper así que todo el mundo tirele al mafutólogo que nos puso adelante gracias mafu te queremos cabrón y papi ay bendito hoy tenemos de invitado a una leyenda del fumeteo él es rapero actor visionario y uno de los ociadores y traperos más duros del juego actualmente cuenta con 553.200 seguidores en twitter 5.4 millones de seguidores en instagram 6.1 millones en youtube y 6.6 millones en facebook corillo fuerte el aplauso para nada más y nada menos que yo sepa la leyenda cuando cuando voy dijo que íbamos a tener un podcast legendario yo pensé en fucking broly cabrón el verdadero legendario cabrón el super sello cabrón cabrón te traes a cacaroto cabrón hablando hablando eso de los ring sintéticos como lo hubieran vendido antes cuando estaba ¿verdad? cabrón cada vez yo me tiré esa de ponerme un condón a mi hermano decirle mía mía que mi maíz mi maíz trabajaba en Ralphie y dijo te voy a conseguir un trabajo cabrón deja de fumar y yo no puedo no es verdad tengo que me tiré esa loquera y no me cogieron para ir porque dijeron papi este ring está frío y los padres les ganaban siempre y yo no ganaba y yo pero cabrón a mi me dicen que está frío el ring eso está duro cabrón cabrón ellos cogen el frasco y dicen ah no papi esto está frío no es que tiene que mantenerse a temperatura tú no me das frío tú me das caliente pero que tú hablaste de un condón ¿qué es eso? ¿verdad? yo le decía a mi hermano todo es un condón ah diablo yo hice eso ahí te lo llevaba me lo metía ahí y iba para allá y hacía toda la vuelta pero había que ponerle un microondas como 10 segundos y entonces yo hacía eso yo hacía lo mismo pero yo creo que no hacen de pasto hacen pruebas y ahora las compañías grandes te hacen las de las pruebas de pelo cabrón que ahí no hay parte cabrón las ligas mayores del béisbol están fumando vete pa'l carajo cabrón y sabes que en el NBA en el bubble salió J.R. Smith de los lakes él dijo como que cabrón nosotros cuando estábamos en el bubble todos fumábamos cabrón ¿qué tú crees que hacíamos todos encerrados allí cabrón en Disney? si tú eres si tú estás en las ligas mayores de la MLB tú fuma tú fuma exacto si tú vas a par de caché y vas para allá para el plato a batear el gallo arrebatado lo que no te puedes meter es cabrón testosterona y meterte de tu saber esa pendeja ya eso es trampa ya eso cabrón no pero pasto cabrón ya el cannabis es otra cosa mary los hongos cabrón le metes a los hongos duros si le metes a los hongos duros cabrón tú tenías una vuelta de esa cara vienen unos chocolates míos de hongos unos chocos hongos cabrón eso estés trabajando eso hace tiempo porque como eso es un tema muy delicado no todo el mundo dice hongos y se quedan como que oh hongos que cabrón el internet no solo va a instagram y facebook para estar presenteando y poniendo meme cabrón busquen gol instruyete edúcate cabrón ¿me entiendes? carol yo quiero saber como es la vuelta de tu sacar una lina de hongos porque cabrón ¿qué tú haces? tú los pruebas y tú dices como que esta vuelta no me gusta obviamente pues hay diferentes tipos de hongos tú vas a Pansterdome y tú vas a un coffee shop yo no he ido eso es lo que me hablan te digo lo que me dicen que tú vas a un coffee shop y te dan un menú y te dicen hongos y te dicen alucinar es reírte mucho ¿me entiendes? y tú te comes yo fui cabrón y ellos y así es verdad esa misma vuelta cabrón allá todo el legal básicamente hasta las putas todo el legal cabrón tú vas a algo que sea es Red Light District es una calle como si fuera una calle del viejo San Juan y hay vitrinas y hay vitrinas y las mujeres ahí con luces de neón rojas y tú sabes que las luces de neón rojas es que hay una mujer ahí pues cuando tú vas a los sitios estos que son para hongos y esa vuelta hay muchas luces de neón pero es para que tú alucines tú te metes en estos sitios y cabrón hay muchas figuras y muchas mierdas que es para tu viaje cabrón o sea que tú no vas para allá a Capial y ya tú vas a Capial y a meterte eso allí y cabrón meterte y cabrón te venden café te venden comida te venden cosas como para tú vas a pasar el trip y te tienen luces y pendejas para tú irte en el viaje cabrón y nunca vi hace poco una entrevista con Snoop Dogg que le preguntaron que si él le echaba hongo al Philly ¿has hecho eso alguna vez? nunca nunca ¿él dijo que lo hace? el dijo que coge y le echa hongo y que eso eso es otro viaje cabrón y la entrevista Dios sabe que voy a hacer eso cabrón y la entrevista de Mike Tyson cabrón ¿era la de Fulsen? la de Impulsives que él coge una mano entera de hongo y se la metió cabrón eso está sicario cabrón eso es todo a los locos yo me los como así también yo subí un video así pero me lo borraron ¿cuánto es lo más que tú te has comido de una? lo más hongo pero en verdad las chapas le metí ahí hace unos pocos pero le metí a mucho los chocolatitos los que papi pero le metía a duro gallo de que veía las paredes y no tiene no tiene una experiencia así que que sea la más cabrona que puedas contarnos hongueu hongueu ha hecho cabrón y a mí me han pasado cosas pero a los panas míos le han pasado cosas peores que si yo las cuento cabrón sin mencionar el nombre sin mencionar el nombre exacto no si se puede ha hecho eso está bien loco nada tranquilo nada te voy a decir que 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 el pana mío se fue con una galla y la galla yo creo que se cagó encima gallo papi me pasa eso cabrón flow flow joni dep y la gente que tu vas a hacer cabrón si una tipa te caga pero se cagó si van por la nota pero metiendo mano mientras estaban no no metiendo mano ella le dijo me cagué ajá pasó y que le hizo ella le dijo vamos a dejarlo ahí ella le dijo como que no se pero ella se cagó cabrón ella le dijo yo pensé que estábamos en un toilet gigante cabrón aquí en la cama y me cagó es que realmente eso no es para todo el mundo digo yo los hongos y los psicodélicos de ese nivel que ya te llegan que te porque eso es como que te abren un poco para el mundo espiritual verdad me han pasado experiencias bien más me pasó una vez que andaba con una amiga mía verdad y no lo quiero pero tú prefieres tú prefieres honger solo o honger con gente cabrón solo cabrón o con gente que son que yo conozco bien 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 pero te estoy diciendo que es bien si no lo hago solo gallo en verdad pero estoy con gente que está bien a los medios ¿me entiendes? y prefieres que sea como que un sitio cerrado no te gusta como que afuera depende porque yo he cogido trips que son como sentado y viendo videos de música ah ya y he cogido hasta todo el trip completo viendo videos de música porque se ven completamente diferentes cabrón y no tú ves tú ves el video como es y si el video está en una mierda tú dices ya lo que porquería ya no entiendes porque si estás en una nota y fue una mierda cabrón un sobrio va a ser peor sí sí no es lo mismo ver el video en 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 lámina o hongo que verlo normal no no es lo mismo para nada cabrón ¿el lámina? sí el lcd ah ya cabrón y no has no has leído check out de los trips de ayahuasca sí le digo mucho voy a hacerlo dicen que esa misma vuelta que es más espiritual pero eso no es un relajo no 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 eso no es un vacilo claro tienes que haber un chamán y tú que te diga mera tú estás listo para esto y tienes que hacer dieta y tú una semana para que no tengas un malestar porque es bien fuerte callo yo tengo una amiga que fue para México y le dijeron a unos amigos mera tenemos un sitio donde nos van a la ayahuasca y vamos a una ceremonia y ella pensó que esto era algo de pariseo claro ella no sabía que era ayahuasca y se fue a otro viaje el viaje de ella yo voy por un party bien cabrón y nos vamos a meter cuando se montó en la canoa de camino para cabrón cuando se dio el trip de ayahuasca cabrón ella dice que ella cabrón se encontró con ella cuando era niña y era ella hablando con ella misma cuando era niña y ella dice cabrón yo estaba de un cabrón en un pariseo cabrón y me dio un bajón que fue algo cabrón super sentimental como que ella cabrón encontrándose con ella cuando niña imagínate pero esa es la droga que dicen que te cambia la vida o algo así que tú lo haces y como que ves tu vida entera diferente supuestamente eso no es una droga no es una droga no digas droga es una planta cabrón lo que es hongo lo que es pasto lo que es marihuana todo eso son plantas cabrón eso viene a la tierra la gente los papás de nosotros mis padres toda esa generación se criaron y cuando empezaron los televisores que pusieron que la marihuana es bien mala en la película Pineapple Express el que lo ha visto sabe que cuando presentaron la marihuana la pusieron como que si tú fumabas te volvías loco que si alucinaron hermano tuvieron que hacer hasta otro lo que dijimos estaba mal hasta el sol de hoy que es fucking legal casi en todos Estados Unidos no sé si firmaron la y creo que ya la semana pasada pasaron la ley para descriminalizarla en todos Estados Unidos a nivel federal o sea que esa es la vuelta a nivel federal ya no es una eso es lo que estamos buscando que pase mundialmente gallo porque está cabrón que el cigarrillo sea legal que da cáncer y está matando un montón de gente y un montón de gente así está el cigarrillo cabrón y antes del cigarrillo la promo que le daban era como que tú eras cool te veías bien cabrón cabrón si lo ponían como que el tipo cool en las películas lo ponían siempre con un cigarrillo cabrón lo vendían como algo como algo saludable o sea los doctores lo recomendaban como que eso era hace eso era hace 50 60 años cabrón tú sabes eso es una loquera igual el alcohol antes el alcohol era lo que era ilegal y el pasto era legal y lo cambiaron y buscar las tablas de las drogas porque yo papi el alcohol es la droga más mala del planeta si es la causa de más muertes yo creo si la causa de las más muertes y de todo porque gente que se vuelve loca con el papi tú dices diablo hay mujeres que dicen que borrachas chingan hijeputa papi que borrachas ahora es que te encontraste contigo misma me entiende sacan a pasear lo que de ellas están escondidos y lo de uno papi yo borracho soy otra persona yo no bebo nunca cabrón nada no beben nada 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 como doy dos chos antes de la tarima pum pum o ya ya pero si es que estoy no papi pero si te pasó algo o bebiendo yo jangueaba antes bien cabrón como chamaquito cuando eramos bien chamaquito estoy yo siendo un chamaquito pero le cogiste le cogiste cosas al alcohol si le cogí mucho respeto yo era de los que estaba en las calles de San Sebastián y yo era del que estaba ahí tirado en el piso y todo el mundo me estaba pasando en las calles de San Sebastián yo ahí tirado en el piso pero te estoy diciendo literal ahí en la calle eso está crazy cabrón eso está crazy te acuerdas yo no sé cuánto años ustedes tienen pero yo me disfruté en las calles cuando eran las calles de San Sebastián que no tenían hora de acá que era como que en verdad estaba mal porque papi los vecinos la gente que vivía ahí decían diálogo esta gente cabrón pues mira ahora mira ahora que están diciendo que quieren cerrar San Juan completo a las 12 un código de orden público como en Maya en Maya a las 2 2 de la mañana pero cabrón en San Juan lo quieren hacer a las 12 sobre la placita cierra a las 12 todo dejan que en San Juan cierra a las 12 y hay un corillo diciendo como que abran San Juan como que abran en contra de eso la perla se explota mira cabrón estás para la vuelta de los NFTs en verdad no me he orientado cuando me tenga me voy a sentar con alguien que sepa mucho y me voy a orientar y obvio voy a voy a ver qué hago qué me invento sí pero ahora mismo no estoy no me enfoco mucho en el NFT ya pienso que pienso que podría romper bien duro bien cabrón sí sí con mi imagen y eso he visto mucho NFT como imagen me lo han presentado yo he visto y yo digo wow que dulce cabrón y lo más gufiado lo más gufiado es la utilidad que tú le puedes dar no necesariamente como que el pedazo digital que tú tienes pero la utilidad por ejemplo como que si nosotros sacamos uno del podcast pues y tú lo compras hacemos una rifa y una vez alguien que tenga en ese tipo de CAEL y estar aquí cabrón quilleando con nosotros exacto lo gufiado es la regla como que el contrato que tú hagas con la persona que compre eso Juan Salgado hizo uno recientemente y él tira rifas creo que vendió cinco mil hace una rifa cada un mes cabrón y el que gane se le gana un tatuaje VIP con él y tú puedes quedarte con el NFT y hacerte el tatuaje o venderlo cabrón y el último que ganó lo podía vender en veinticinco mil pesos cabrón tú puedes rifar el featuring presentaciones temas cabrón conciertos taquilla para conciertos y cuando vendan eso como que te lo compraron que se yo cabrón a doscientos mil pesos por decirte un número y después esa persona lo vende a trescientos mil tú te ganas un por ciento de esa venta y así para siempre cabrón es una cosa bien loca si en verdad en verdad cuando cuando me sientes y te cojo una orientación y yo sepa lo que es un NFT realmente y si le puedo sacar provecho lo voy a hacer yo soy un negociante cabrón y como tú haces para las vueltas de sacar tu línea de pre-roll y todo este regulo de cosas como yo llevo de los pre-roll mucho tiempo por eso la gente eso explotó hace un par de años pero yo llevo desde el 2017 ya yo tenía los pre-roll y eso era un fracaso cabrón y se llamaban los viejos sin ver eran los primeros y yo salía así con el vaso de codeína pan y echándolo para ese tiempo que pegó sin ver bien feo pues un pan a mí me los presentó mira esto que hice yo diablo que era cabrón esto está en la madre vamos a hacerlo y seguimos trabajando nos metí me metí con él y todo fue al principio fue pérdida gallo todo pérdida y de momento boom 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 bam y ya diablo y saqué los coquitos los ice que tienen el ice que esos son los más pegados los que tienen como que CBD cristalizado ajá ajá y esos están bien pegados y voy a hacer voy a seguir haciendo más cosas voy a sacar mi propio strain voy a voy a hacer un par de cosas voy a decir y hago mi dispensar y todo cabrón pero ahora como aquí en Puerto Rico están muy ya hay un cojón cabrón me voy a hablar de una pizzería eso sí que viene estaría hijueputa cabrón estaría hijueputa que le pudiera que hubiera un sabor de pizza cabrón que tuviera THC cabrón estaría durísimo estaría cabrón pues tú que vienes trabajando de una pizzería abrir tu propia pizzería estaría hijueputa sí, sí eso va a pasar ahora que con Dios por delante este año con Dios lo podemos hacer ya mira cuál es la mejor droga para escribir la mejor nota cabrón yo he hecho canciones en todo de todas maneras en verdad ya me entiendes eso que en cuál estaba diría que después que tú estés en un buen sitio con una buena energía y todo el mundo está y tú estés bien rirada tú vas a hacer algo cabrón no importa no importa ya yo no ni escribo en verdad yo voy con el productor y con mi teléfono en la cabina y voy escribiendo como es la cabina y la voy creando como que por parte ajá y voy creando todo ya como si un pintor ¿me entiendes? como si fuera un pintor y va a parle esto y va así hay gente que lo hace que escribe algunas veces estoy en el avión y escribo un chantereo ajá me entiendes y eso pero en el momento de crear crear pues si voy a crear un tono o voy a crear una melodía pues me gusta hacerlo así y sentirme bien cómodo me entiendes yo bien relax cabrón vas a sacar el disco si ahora en junio si Dios lo permite lo llevan atrasando tiempo so tienes ya un par de cosas o sea realmente yo siempre saco álbum todos los años el año el 2020 saqué el perdón el de pere que Naty Karolbecki que todo era drill que nadie sabía un carajo lo que era drill me acuerdo y menos tempo que decía que era el rey del drill cabrón a mi me gusta te gusta el flowcito hay mucha gente que no le gusta pero a mi me gusta en verdad y yo lo respeto mucho tiempo porque ese cabrón se la vivió en el tiempo de él me entiendes y pam pum yo respeto los artistas viejos y los que crearon por ley por ley que para ese tiempo todo el mundo tiene cabrón hay música para todo el mundo como que ajá él tiene su público todo el mundo papi ahí todo el mundo tiene haters todo el mundo tiene su público es normal me entiendo de la vieja escuela vieja escuela así cuáles son tus favoritos vieja escuela vieja escuela vieja escuela chesina pa allá diablo papi es que yo no cabrón yo empecé yo me descubrí leer el género compré la de la de Trevor Clan la de la de la de Fatal Fantasy ya se me olvidó la canción muñeta con esa canción yo dije diablo que cabrón Trevor Clan esta vieja puta a mí mis favoritos siempre han sido plan B que escuchabas antes de eso música cristiana yo que mi país son críos rock cristiano pa ahí me ponía rock siempre pam pum pero después descubrí ese reggaetón con la canción de Trevor Clan se me olvidó la canción puñeta la de Fatal Fantasy ya este te voy a decir cuál es tú sí te pongo pon la bola la bola puñeta yo la busco yo la busco el caray ponla ahí espérate vamos a buscarla Fatal Fantasy mujeres pégatele bien al cuerpo de tu hombre se llama Mujer al baile sí papi wow esos hacían canciones como que para perrear cabrón es Fantasy Volumen uno cabrón y ranquistó eso fue 2000 para adelante ya en los 90 yo no sabía papi yo nací en el 91 yo en los 91 estaba en otra un niño pero después pero siempre cabrón yo siempre me gustaba la música yo soy fanático de la música y cuando yo escuché Eminem por primera vez que fue como que el primer artista que escucha así americano con un CD que me dieron yo dije diablo quien carajo es este cabrón un gallo como que el papi diablo que guapo el Slim Shady cabrón yo he escuchado un par de veces que te comparan con Slim Shady papi macho a mi no le falten el respeto a ese tío cabrón pero lo he escuchado en verdad eso es un honor y yo soy es que como quizás en el Residente Challenge en verdad tiré flow así como flow yo les digo el flow de Eminem que tiro rápido y eso que en verdad ese Challenge cabrón de las mejores canciones la canté ayer la pa cerrar el papito del mundo la canto y yo oh my god cabrón que hue de puta eso fue bien viral yo no sabía que eso se iba a ir así de viral demasiado cabrón mi sobrina tiene 19 años y se la sabe completa cabrón y eso es de los mejores temas míos de Spotify que tiene más stream cabrón tiene como 30 40 millones y es un tema mío solo de 8 minutos que si te pones a ver cabrón son como 2 o 3 temas en uno pero es que el flow estaba cabrón también si porque cambia mucho la pista cambiamos la voy a hacer ahora otro Challenge cabrón no lo voy a decir pero lo voy a hacer voy a hacer otro Challenge pero no tiene que ver con ese flow de palabras va a ser como que diferente lo voy a decir aquí pero si me lo copian ya saben que ya saben que ya saben que voy a hacer un Challenge que es como voy a cantar en todos los géneros que todos cabrón eso se llama hey que se yo of death bueno hay un tipo que se llama swing in the morning y él él hace five fingers of death eso pero él te pone pistas pistas diferentes para que tú improvises encima de las pistas y cambian los flow cambian los flow mmm no soy eso se llama five fingers of death pero cabrón eso es en vivo tú no sabes tú no sabes la pista que te va a salir tú tienes que improvisar y de repente el DJ te cambia la pista y tú tienes que seguir con el otro flow cabrón cabrón son cinco cinco géneros cabrón y sabes quién partió en eso que me sorprendió tú sabes quién es Shia Leboe el chamaquito este que sale en Transformer ese chamaco el protagonista cabrón y Ben Stevens tú te acuerdas de Ben Stevens que salió en Disney nunca viste eso porque eso no ponen artistas eso es gente cabrón no pasa que si tú le metes cabrón a improvisar te tira te meten ahí cabrón un actor de Disney bien duro cabrón que el chamaco fue ahí cabrón y partió improvisado improvisado el otro Torilens Torilens le metió en cabrón también Bill Dickey toda esa gente cabrón ha ido y en verdad han partido Torilens es bestia Torilens es un animal cabrón él es un animal siempre me ha gustado mira este cuál ha sido tu featuring favorito diantre hay pales cabrón ha hecho baby rasta gallo verdad baby rasta baby rastillo tenemos una química siempre bien cabrón y ese cabrón es si es bien legend cabrón lleva desde los noventa cabrón rompe ese es clasic clasic cabrón estoy esperando el disco de ellos The Hunting sale ahora el disco de baby rastig gringo nuevo me empecé a romperle canciones diablo papi va a estar la que lo escuchen y es tiempos de antes es de los si pero actualizado gallo actualizado hasta viene bien cabrón este gringo viene con un flow bien actualizado bien diferente y con el flow de antes también de ese tengo la fuerza cabrón y siempre las metió y siempre las metió le pasa que pues y que rasta siempre ayudó al trap me entiendes cuando salió el trap este papi me dio ese resentimiento que esa canción papi me la cantaron ahí completa cabrón como si hubiera salido ayer papi que esos son himnos cabrón entiendes y aportó en esa cultura de cuando salió el trap cabrón este diablita este en muchas canciones que sale este honoriel me entiendes le ayudó mucho aportó mucho cabrón y eso es lo importante los artistas de la vieja escuela cabrón apoyar lo nuevo porque mira cabrón yankee se va y él apoyó a medio mundo cabrón antes de irse y la gente dice como que se estaba aprovechando de que estaban subiendo cabrón hay que hacer luego hay que hacer que tiene que hacer así es que tiene que pasar así tiene que seguir la gente eso es ego de que ah no voy a ver porque el cabrón también lo ha hecho un montón de veces y pues la gente dice que no es que papi nengo flow lo ha hecho papi nengo también cabrón nengo es línea cabrón nengo parte en todos los remix que se monta cabrón nengo es mi maestro mi pai mi amigo mi hermano mi mejor rapero mi rapero favorito en los años a la canto toda nengo está cabrón nengo está bien cabrón él es OG OG también de verdad si si nengo es papi cabrón el género el movimiento más grande del género de Real G4L bien cabrón yo veo a nengo como un tiene un buen oído bien cabrón para coger artistas nuevos también si cabrón él es como que el dios lo bendijo y comparte sus bendiciones con sus propias entiende bien gente cercana cabrón porque él ayuda a mucha gente cabrón buena que son bien cercanos a él cabrón y como trata todo el mundo porque está bien que tú vas a merecer John Z pero vienes ahí este no es nadie y lo tratas como mierda porque no papi tú tienes que me trata todo el mundo como no importa como tú blanco negro papi yo digo diablo eso si es ser humilde no es estar tener prendas cabrón el tipo trata a todo el mundo como como es como familia cabrón y que tú crees de lo que dijo el cángel hace tiempito que si el dinero no te ha cambiado pues es que no estás haciendo no estás no estás haciendo dinero es verdad uno cambia siempre cuando uno tiene chavo para bien o para mal pero unos cambian para bien tú sientes que tú has cambiado para bien o sea y también has usado tu bendición para ayudar a otras personas sí he cambiado para bien de verdad que sí yo de corazón sí he aprendido mucho cabrón porque desde que me pegué también me han pasado muchas cosas malas entremedio me entiendes todo papi todo artista tiene su su pelea su batalla cabrón su batalla la gente se cree que este tiene chavo este se levanta feliz sin problema eso es lo que todo el mundo piensa cabrón la gente piensa tú tienes chavo tú no tienes problema no papi no 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 hay más pero more money more para los vilos eso es verdad eso es real este pero papi yo aprendí algo este aprenderle a ser feliz con lo que uno tiene papi así es papi porque si tienes poquito uno es feliz uno con lo que uno tiene yo era feliz con lo que yo tenía gallo antes en la pizzería siempre yo he sido el mismo ¿me entiendes? la misma energía la misma cosa paja cabrón pues tengo un par de pesitos sillón c estás haciendo lo que te gusta cabrón estás haciendo lo que me gusta ¿me entiendes? ya llevo como cinco años cabrón ¿verdad? en el género todavía dando cambumbazos cabrón y cinco años no cabrón no parece nada cabrón no parece nada tú dices cinco años y tú cabrón eso para mí fue los otros días cabrón y ayer me cantaron todas las canciones todas todas no te había pasado eso no me dio el tiempo papi yo tengo que hacer un consciente en Puerto Rico yo tengo muchos nos dijiste que lo anunciaste cabrón es verdad que quisiera hacer como cuando yo cuando yo estaba haciendo el Motherland yo me lo imaginaba yo decía algo así pero mío nada más y traer a mis amigos ¿me entiendes? y como un John Zeta and Friends John Zeta y que vengan los que cantan conmigo los el radio my tower ¿me entiendes? que vayan a acompañarme los que tengan brain ¿me entiendes? y ya tú tú anunciaste el concierto allí y ya tú tienes más o menos una idea de dónde vas a hacer si lo vas a hacer Flow Festival si lo vas a hacer Choli eso es lo que estoy chequeando mano a ver qué hago porque en verdad quiero hacer un solao no quiero irme irme a hacer el Choli para allá no si tengo que hacer Coca-Cola y empezar de abajo lo hago ¿me entiendes? esa es la que hay papi real y se podrán y se podrán porque el Coca-Cola obligado lo obligado lo 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 pero un Choli yo soy un hombre espectáculo una discoteca a mí me queda chiquita cabrón yo soy un papi te entiendes yo ayer que fui para el show de Irmohesland y estuve bien contento con todo el equipo de trabajo porque hace tiempo no cantábamos un festival y menos en Puerto Rico papi pues aquí en Puerto Rico gallos así charrea charrea gallos ¿me entiendes? y papi la gente estuvo bien activada papi en verdad fue la pasam papi yo me bajé contento feliz cabrón que cuando yo me bajo así es que yo digo diablo cabrón en Puerto Rico nadie te va a corear si tú no la tienes nadie cabrón si tú eres un pastelillo y tú vas a cantar aquí en Puerto Rico cabrón y tú no la montas cabrón nadie cabrón se van a comprar la barra cabrón y te dejan ir cantando el oído de Puerto Rico es uno de los mejores oídos diría que el mejor latinoamericano porque aquí casi aquí es la cuna gallo como quien dice cabrón aquí han salido casi todas las estrellas cabrón el fenómeno más grande el 90 cabrón el 90% el 90% está aquí y también me alegro mucho de los otros ¿sabes qué? que gracias a Dios Colombia ya están saliendo muchos artistas ¿me entiendes? mira Bambi Maluma este está ahora mismo Bles rompiendo Rayan Castro ¿me entiendes? son artistas de allá y ahora mismo están saliendo como que era insepa de los otros países argentinos tiene una texto detrás bien bellaca gallo bizarrat bizarrat está hecho papi leyenda gallo tiene casu tiene elegante este saramay papi hay un montón y todos los que me faltan y todos los chamaquitos que están ¿me entiendes? ya hay un género en Chile también este chamaquito ese que yo trepé Stanley que tiene un tema bien pegado en TikTok tiene par de temas cuando yo me meto a este chamaquito 50 millones ese es el tema yo ya lo ese chamaquito le mete cabrón te vacila la la batalla de gallos de Red Bull la que hay improvisando cabrón eso es otra liga cabrón eso es otra estupidez yo me voy pa' ella con una capucha tapada cabrón y quieren hacerlo aquí en PR como que no hay mucha gente que le meta ese arte porque no hay mucha gente Wisso G el gemelo Wisso G es un palo cabrón el gemelo que ha ganado un par de punchline Martin Linguan ¿me entiendes? Linguan ganó un Red Bull sé que es Linguan ¿verdad? sí, sí, sí él es mayor Linguan un flaquito el papi le mete bien bellaco papi y Hopper él es Hopper de los elementos y él ganó una batalla de los gallos él ganó una batalla no se fue 2007-2008 miguió la vista por ahí uno lo busca en YouTube y ya está ¿tú conociste a Snoop Dogg? claro, papi cabrón chécate esta historia que te voy a hacer el día que iba a hacer el video para ese tiempo se le murió la mamá de Snoop cabrón y con todo eso él me grabó y me envió el clip ¿me entiendes? que yo decía cuando pasó eso yo le decía a mi manager cabrón se jodió se jodió el ritmo y cabrón no va a poder diablo porque si se muere mí yo le voy a dar un stop a todo para dar un ley por ley a todo para yo dame un brillo tengo que procesar esto cabrón es correcto y papi ese tipo chécate como ese tipo respeta el negocio que me envió que me envió eso para que saliera el día que iba a salir el gallo y yo dije wow papi en verdad durísimo ¿y lo llegaste a conocer en persona? no a Wiz Khalifa sí a Wiz Khalifa sí porque en el video tú salías con él yo conocía a Snoop Dogg una vez que fui para un show de él y me firmó un de estos pero ya que era como más fanático eso fue hace un tiempo ahora para el video que teníamos estos cuadrados no me no pudo él grabó su parte en otro pero a Wiz Wiz llegó pero Snoop partió me gustó el flow carón Snoop es otro ñingo cabrón en lo que sea que él se monte en cualquier pista comercial lo que sea carón demasiado cabrón o sea él y salió recientemente en el podcast de Full Send y él dijo y le preguntaron carón si yo quiero grabar un tema contigo que yo tengo que hacer y él pues papi 250k y si quieres que salga en el video 250k por una hora ah una hora sí porque él dijo que era por el tiempo y él dijo y vamos a trabajar o sea yo voy y voy a trabajar y vamos a esa hora voy a voy a romper pero el tipo está carón y se mete en todo cabrón cabrón Super Bowl cabrón en todo cabrón en cualquier cosa que tú te imaginas todo lo que él ha logrado todo lo que él ha hecho equipo de fútbol cabrón con los hijos lo que él hizo con Doctor Dre me entiende esos temas icónicos cabrón y los álbumes del Gene and Juice la canción de Gene and Juice del cabrón cabrón y todos Droppers Like Es Out cabrón con Farel las cosas cabrón son muchos cabrón las películas cabrón está rompiendo en Instagram también tiene un par de seguidores el tipo está muy cabrón el tipo se tiró una pichadera cabrón unos bebés cabrón tiene unos videos bien locos cabrón yo me imagino si ese de verdad es Snoop cabrón es que él pone a alguien porque cabrón es que está demasiado supuestamente él a él le preguntaron a Full Send él dijo eso soy yo y cuando él salió con Martha Stewart cabrón haciendo ni cargo de cocina y este cabrón él se mete en todo cabrón es como el arroz bro él no le dice que no es nada es que él lo meten en todo cabrón porque él ya es cabrón ¿entiendes? ese yo para cuando tengo el de Snoop yo tengo que estar en ese flow ya ese es el flow cabrón compró Death Row ah sí Death Row Records compró Death Row no sabía por eso es que puso hizo el álbum ese que dice Death Row diálogo cabrón y él lleva años papi los 90 cabrón él trabajaba con Tupac él estaba con Tupac y con toda esa gente y él contó la vuelta de cuando mataron a Tupac que él estaba peleado con él estaban discutidos estaban discutidos y él dice cabrón yo si me arrepiento de algo cabrón es de haber estado peleado con ese cabrón yo hubiese querido ir al hospital y hablar con él y decirle despedirme y decirle que yo no lo odiaba se quedaron como que mal fuck y él dice ahora ya cabrón verdad de viejo él dice como que mera cabrón eso no vale la pena o sea tú peleas con alguien y ustedes hablen las cosas y cabrón las familias pelean también como que mera cabrón este ¿qué es un día pa ti? te levantaste por la mañana y ¿qué hiciste? ok yo cuando estoy en modo padre pues los días son diferentes ok ok yo estoy con mis hijos mucho tiempo algunas veces una semana dos semanas ¿me entiendes? cuando si no tengo nada que hacer es como que ok tengo música hecha tengo todo ready preparado pam pam pero esta semana no tengo nada pues estoy esta semana llevando a los nenos de la escuela los busco ¿me entiendes? de modo padre full 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 ya o sea tú sacas tiempo para ellos completo cabrón hacer todo full 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 de todo padre soltero bañarlo hacerle comida todo tiga puta tiga puta si si full full este ¿y qué edades tienen? uno tiene cuatro y el otro va para siete ya el mío tiene tres cabrón y eso está crazy está crazy igual cabrón no es un vacío cabrón y ya realmente cuando llegan a esta edad de tres cuatro añitos que ya hablan son una pichadera yo le doy gracias tanto a Dios por esos nenes en verdad porque si no fuera por esos nenes papi en verdad yo no sé que estuviera estuviera bien loco tuvieras el garelo en estructura no sé en verdad yo papi son nenes papi tener hijo es otra cosa que es lo más que ha aprendido de ser papá como que no puedo ser cabrón todo cabrón como que verlos crecer y ver veo a yo cuando yo era chiquito ¿me entiendes? y como que gare cuando tú enseñas algo que se quedan con eso tú le dices una palabra y ellos se quedan con eso ahí en la mente las pichaderas con las que salen papi sí sí papi ha hecho demasiado y en verdad como quien dice estoy aprendiendo yo también con ellos ellos te enseñan porque ellos son tan inocentes cabrón que ellos cabrón cabrón los nenes no aprenden nada más a lo menos que tú se los enseñes me entiendes exacto que uno hay que saber guiarlo cabrón y yo quiero guiarlo a mi niño yo quiero guiar en verdad yo quiero ellos papi ellos saben ya ellos yo tengo que estar con ellos bien cabrón siempre saco mucho tiempo para ellos aunque si ejemplo mañana me voy con ellos para esto y tengo que hacer un video me los voy a llevar que se joda porque como si no estoy con ellos pues tengo que estar con ellos para que ellos vean que yo estoy siempre presente en la vida porque al principio cuando los niños crecen hay muchos niños que no crecen con su padre papi eso eso uno uno se pregunta y para mi papá pero por qué no me busco qué hace por qué me entiendes si veo otros niños con los papás de ellos y yo soy un niño que yo me quería con mi mamá y mi papá y siempre que no tuve esa bendición cabrón pero hay niños que no papi y eso sufre cabrón me entiendes y no puedo dejar que tu papá y es otra crianza completamente diferente cabrón también tú criarte con tu mamá solo tienen sus cosas buenas pero te falta cabrón ese cariño de papá y esas cosas claro se supone que la familia esté unida siempre cabrón y qué bueno que hable así porque hay un problema bien grande de hombres que no cabrón que no se preocupan por sus hijos que no los buscan escuchar mujeres hablar de eso como que encontrar un hombre bueno es malo es difícil cabrón como que no hay y como que cabrón John Z está una inspiración para mucha gente que hable así este hijo de puta cabrón sí cabrón cabrón la gente me ve que yo fumo y que yo de esto y lo otro pero yo papi en cuestión de eso como que cabrón son niños y tengo como que mucho amor por eso me entiendes son mis hijos cabrón algo que es bien tuyo yo no entiendo como un país no puede o sea yo que soy artista y estoy ocupado y tengo un par de cosas siempre saco tiempo para ellos cabrón no puedo hacer como que un fin de semana si un fin de semana no como hace normalmente pero eso cabrón eso está el garete también cabrón tú vas a ver a tu hijo o sea con eso tú te conformas es como que con eso tú te conformas cabrón yo extraño rápido y yo cabrón no puedo tengo que estar con ellos yo quiero dormir con ellos cabrón me entiendes yo quiero vestirlo para la escuela yo quiero así calarlo y buscarlo a la escuela papi que cuando tú ves ese nene va corriendo donde ti papi y se te trepa encima gallo papi eso no ninguna tarima nada 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 se siente más cabrón que eso como tú tienes un hijo los otros días la nena de boy estaba con mi hijo y yo para el parque agarradito de mano cabrón y la novia de boy se los lleva agarradito de mano y boy me dice mira cabrón nuestro espermatozoide agarrándose de mano y yo vete por el carajo cabrón es que hace mi nena tiene dos años y le rafa a tres cabrón hace cuatro años nosotros estábamos janguiendo en río piedras bien locos cabrón tres años más adelante cabrón están ahí jugando cabrón los espermatozoides agarrándose de mano dos lechazos jugando que cabrón pero tener el hijo es un viaje cabrón es un viaje cabrón mucha gente quizás no ha tenido la experiencia o no se ha dado la tarea de cabrón estar con su hijo pero cabrón es tú cabrón es una experiencia bien cabrona y que el nene es mi grande estamos en la etapa de que fue a Forn y yo juego con él esos tijeputas y cuando ganamos gallos macho no papi otra cosa papi como yo sé mucho jugar gamer si pero flow yo era play 2 me entiendes grand theft papi yo me hace las claves de grand theft de memoria gallo para arriba para abajo para la vida ese flow papi yo me hace de memoria cabrón que el nene mío juega a grand theft y me dice me las claves papi el nene chiquito el de cuatro años yo coge las pistolas cabrón que es un tijeputas cabrón llame al jefe para que me dé para que me dé la clave cabrón no has pensado nunca hacer como que streaming ser un gamer cabrón es que la gente te vea jugar Snoop Snoop lo ha hecho quizás pronto lo hago y saca tu roleplay de esos que me gusta ver esos cabrón salió una vez ninja con Drake jugando y cabrón y ganaron y papi todo el internet estaba vuelto loco cabrón Drake cabrón jugando y ganaron cabrón cabrón yo le he metido al roleplay ese está duro cabrón eso es una pichadera como el metaverso yo me entretengo nomás mirando los likes y yo digo que cara y como señalan este cabrón cabrón cuando el estudio cuando nos metimos al estudio con el viejo si Rafa jugó conmigo cabrón y nos metimos a un estudio yo era un viejo cabrón mi personaje que quería ser alcalde y me llevaron para un estudio cabrón y tiró un par de barras es un viaje cabrón y ahora viene supuestamente el nuevo cabrón el grande foto nuevo y eso va a ser y dicen que eso va a ser otra vuelta cabrón bueno tuviste que el último cabrón eso sale hace cuánto cinco años pero que uno va a poder viajar y todo para otros países cabrón el último sale hace un cojón de tiempo cabrón cuánto lleva cinco años seis años y todavía cabrón para el play 4 eso está todavía esta gente va a tener un montón de cosas nuevas gallo pero otra cosa el próximo va para el metaverse tú crees que sale en play 6 o en el mismo play 5 pero tú dices achos estaría hijeputa te imaginas el mismo tenga acceso al metaverse cabrón papi jugar eso ahí estaría cabrón que sientan los tiros Roblo yo tengo yo cabrón los nenes míos me juquearon con Roblo yo jugué unas veces me pongo en Roblo papá y me pongo a jugar un jueguito ahí que es como de coger chavo coger chavo y se ir construyendo ese juego hijeputa como que me coger chavo y construyendo ay como que me cuando tengo estrés como que me me lo quita cabrón y sigo ahí en esa cabrón y los nenes fueron los que me juguieron con ese juego y yo creo que eso está en el metaverse Roblo y tú puedes eso está cabrón nunca me he metido mucho en eso pero juego mucho el play VR y el nota el VR el Quest la jodina de los ¿cómo es que se llama? el playstation VR ah el play VR la misma mierda que el metaverse pero en playstation estás metido en el juego ajá llegaste a ver el concierto el concierto de Travis Scott en Fortnite no lo vi cabrón eso fue un viaje eso fue un viaje cabrón esos tipos si estaban en ácido cabrón o algo cabrón porque estaba un un Travis Scott cabrón gigante en el medio cantando cantando y la gente volando como para donde él pero se quedaban ahí cabrón un viaje y los que estaban en el piso lo podían ver desde el piso cabrón y el tipo moviéndose cabrón una estupidez mira y el metaverse estás ready para esa vuelta cabrón tú sientes que eso va a estar cabrón o si yo en verdad yo le meto el play de VR que me gusta eso va a estar más hijo de puto claro y como tú crees que eso cambiaría la música tú crees que ahora la gente en vez de estar con Airpods escuchando música y Airpods van a estar viendo algo viendo el video mientras escuchan la canción otra vuelta y tú vas a tener hasta yo pienso conciertos en algún punto tú vas a poder hacer un concierto en el metaverse y todo el mundo va a poder desde sus casas verte y sentir como si están ahí en la tarima como casi viéndote eso va a ser algo cool pero no va a ser lo mismo no va a ser lo mismo no es lo mismo tú verlo en tu casa pero maybe para la gente que no puede salir de sus casas yo no quiero que tampoco se vayan muy digital en ese flow cabrón me entiendes tú estás cabrón tú no has visto tu anime no te gusta sí él no ha visto su lugar online eso es algo así el tipo se mete en un un VR y el tipo el dueño del VR se mete de momento y dice papi nadie se puede salir del juego que se salga se muere y todo el mundo se queda en reserrado ahí y yo digo diablo puede pasar eso puede pasar cabrón y en Black Mirror tú has visto la serie Netflix Black Mirror de los padres cabrón tienes que verla completa porque la vi casi toda la vi toda yo creo toda desde el chis que te meten aquí cabrón estúpido cabrón tú grabar cosas y en tu cabrón tus ojos son unas cámaras tú puedes darle rewind a las cosas cabrón no 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 ahí sale el new rolling cabrón la gente para tener sexo ellos le daban rewind a un momento que ellos tuvieron un sexo bien cabrón y chichan con eso en la mente cabrón eso está crazy cabrón hay un episodio de Black Mirror me imagino que lo viste que ellos se meten a jugar y es con un juego de pelea un juego de pelea y se enamoran y cabrón se empiezan a chingar cogen sentimientos por lo que por el juego por el fucking juego dos tipos eso está crazy cabrón eso está crazy eso está bien loco que la tipa como que te da el break de como que ah pues está bien pero es lo que te dice cabrón tú tú no puedes perder ese contacto cabrón de persona a persona sea en un concierto sea en en pareja cabrón tú no puedes cabrón eso no sé no es lo mismo no es lo mismo tú tienes que ver a la persona yo me tengo que tirar para el público y sentir a todo el mundo ahí yo no puedo tirarme para el público en el metaverso y que haya un cojón de robot un cojón de robot caigándolo cabrón cabrón yo sé en la cama me tiré en la cama ahí de agua y clan 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 no no así cabrón cabrón lo que lo que era mera este cabrón y ok me dijiste ahorita un día normal tuyo y entonces un día en 420 ¿qué haces? papi este 420 fue bien exótico que venía para acá y no pude venir cabrón ya no se lo había imaginado este tipo tiene que estar bien crazy tiene que estar bien crazy ellos estábamos bien locos ¿verdad? eso fue se rompió ¿a qué? papi porque se calentó tanto papi porque cabrón llenamos todo eso cabrón eso fue una un cápsulo bien inaguda ahora la agua arregla el pub y la agua y agua empezaba a llevar para parle sitio ahí para para quiquear porque pensé que se iba a ir más de una yo pensé que se iba a ir media libre y no se fue ni media libre ¿verdad? ¿cuánto se fue? como 7 onzas y eso cabrón y ese lumentín que botaba eso cabrón era cabrón estamos fumigando allá adentro cabrón chécate esto viene John y me dice ah cabrón ¿tú quieres ver cómo vamos a romper el pan? envío una foto por whatsapp de la John Suka que es un leaf blower ¿verdad? este y entonces me dice tengo una libra y yo iya cabrón pero está ahí nosotros tenemos una zeta y él como que cabrón eso no va a dar yo pensaba que una zeta era más cabrón yo dije ah papi yo tengo la mitad de una libra aquí porque tú pensaste zeta l zeta l tú pensaste que la zeta iba más si yo dije la zeta tiene que estar por ahí cabrón vamos lejos en el calendario nada pero está bien aprendí ahí cabrón yo creo que estoy feliz porque en poder reír esto está ¿me entiendes? la hierba ya la han cogido como que y tú piensas que por eso tanto tengo panas míos que se los llevaron arrestados y les obligaron casos por medio saco y eso es lo que están peleando cabrón ya que cabrón despenalizaron la marihuana y les jodieron los de estos por esa estupidez la gente que cogieron y está presa todavía cabrón que los tienen que sacar cabrón ¿cómo es posible que tú por estar vendiendo eso cabrón ahora que lo venden como si fuera dulce en una farmacia tú todavía estás preso y así es que funciona como que cambian la ley y te sacan bueno es lo que están trabajando cabrón porque hay gente que tiene un bueno cabrón no sé pero ni por vender por fumar hay gente que por fumar está ahí como que por tener pasto pero eso está cabrón es como pero como que ah por tenerlo te metieron preso te metieron preso por tú vender una planta cabrón tú me entiendes eso está estúpido ok la ley es que si te meten preso por haber hecho algo que ahora es legal te sacan para el carajo no 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 esa es otra cosa que están trabajando ahora para hacer eso hay gente yo creo que está haciendo live sentences como que por por eso por marihuana por fumar ni vender eso está crazy eso está crazy por una planta cabrón hay algún momento en que tú picheas a fumar en el día cuando tú dices no no va para esto no voy a fumar cuando el doctor me dice que no tengo que fumar pues tengo que aguantarme cabrón ok como ejemplo para el show ahora estaba un ronco porque tuvo un pasó algo que me quedé ronco y y me pusieron con un suero pap y el me dijo papi no puedes fumar nada cabrón come gomi y eso ah pues por lo menos como gomi pero no es lo mismo no pero no te vas a ir no te vas a ir a la nota de los eribus no sé no me corre es que no como que una vez me comí un montón que me dio la mala yo no sé medirlo cabrón yo a mí no me gusta porque yo no sé medirlo por lo menos esto tú tú mismo le estás echando tú sabes cuánto hay pero bueno la yonsuka cabrón tú sabes cuánto hay las veces que me da la pálida es con los eribus cabrón es que es demasiado tú realmente no sabes que te estás metiendo y es como que otra rota diferente es como corporal no sé no es igual como esta que es como que diferente si tú estuvieses en una competencia con Wiz Khalifa o Snoop Dogg ¿quién tú crees que ganaría fumando? ¿quién se llama Philly? Nacho no sé Snoop yo creo Snoop está caro él hizo una competencia él hizo una competencia con Wiz de cachá sin y ganó Snoop y capi lo partió como que cachá cachá se lo pasa cachá cachá se lo pasa para atrás cachá se lo pasa para atrás hasta que el primero suelte el humo con Wiz Khalifa y Snoop en un concierto creo que fue de whiska y ganó Snoop cabrón él se quedó celebrando y después al rato fue que lo soltó el tipo está muy algaro sí yo vi ese video eso está algaro cabrón cacho eso está cabrón cabrón cuando conociste cuando conociste a Wiz Khalifa este nunca paró de fumar gallo no nunca nunca lo vi nunca lo vi así como que normal así nunca él es en el video en la otra toma y yo cabrón yo paré porque cabrón cacho cabrón no podía yo no cabrón y él fuma solamente Califacush él no fuma más nada entiendes yo le regalé unos prirres al mío él me dijo sí yo cojo regalos siempre cojo regalos y eso pero él fuma solo Califacush y siempre tiene alguien ahí en Rolanda y estándole los Philly Punk se la acaba toma se la acaba toma se la acaba toma se la acaba toma y yo cabrón yo le dije cabrón tú no paras de fumar y me dijo guay 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 y yo pensando y yo verdad ven y dame un Philly cabrón pues este 2 Chainz hizo como que no sé si fue como una audición para para él pagarle a alguien para que siempre esté con él en Rolanda 60 mil pesitos al año por enrolar por enrolarle a 2 Chainz nada más él dice yo siempre tengo a alguien que trabaja para enrolarme manda tú trabajas en enrolarme 60 mil 60 mil pesos al año y él dice para mí vale la pena para mí mi tiempo vale más que yo estar en Rolanda cabrón ya estoy cansado de hacer eso eso le pago a alguien cabrón y para mí es eficiente 60 mil pesos al año para mí no es nada él tiene que pagar el impuesto ¿entiendes? eso es para reportar el gallito el tipo tiene que tener su vueltita también ahí por el lado claro papi esto es reportar el gallo esto es que sea inteligente pues mira el pan ahí que te enrolé 5 a 6 cabrón tú te imaginas andar con un cabrón te andas con el bolso de él sentarte cabrón todo el tiempo tú estás todo el tiempo tú trabajas en enrolar y me imagino que fumas también eso está en la buena yo me gusta enrolar todavía ¿te gusta? si es como una terapia cabrón te enrolaste un vaso cabrón un matuki en dos segundos cabrón nosotros dijimos cabrón vamos a atar dentro de la luna una yarda tratamos de enrolar uno de tres pies una yarda completa cabrón y no papi el papel se iba rompiendo estaba seco el papel una mierda yo no estaba arrojando el fredo cabrón mira el señor tuyo cabrón el señor tuyo bueno el mío ya está a la mitad cabrón pero está gordito cabrón no está tan lindo pero está gordito tú hiciste un bloque ahí duro vamos el bicho cabrón tú hiciste una varita el fronteándome con eso cabrón cabrón es que quedó prensadito yo pensaba eso era lo que me dio la gordura mira y lograste lograste hablar con Huizca este alguito en el video como que pedir consejos hablar mierda con él un ratito en verdad hablé con él y le dije todas las canciones que me sabía le canté todas las canciones papi el ha hecho súper súper a fuego en verdad el tipo es buena gente y el manillo el del higo papi shout out tu higo ese es mi pana también y sé para amistad con esa gente eso que y es verdad cabrón estoy bien contento porque eso era un gol que yo tenía porque está bien yo quería hacer un tema con Snoop y un tema con Huizca pero no sé si cabrón y hacer un tema papi eso cabrón ningún latino ha hecho eso y cabrón yo creo que ningún americano como se pueden contar los que han podido unir a ellos dos a hacer un tema cabrón no entiendes y como cuadraste esa vuelta Wiz Khalifa grabó primero ok este pero que te dijiste tú le diste a tu equipo de trabajo como que mira tengo este tema quiero hacer este ajá yo le dije a mi equipo de trabajo y se movieron y también este son bien no hombre gente me ayudó mucho verdad Dios me ha bendecido cabrón de verdad Dios me ha bendecido cabrón te ponen gente te ponen gente que tú quieres hacer algo y lo hacen Dios me ha bendecido es verdad cabrón no puedo decir más nada ya y me faltan mucho tengo muchos de la lista apuntados papi yo tengo los gol mío apuntados y todo zumbate gente top 3 top 3 claro tú los dices el universo te los va a traer tú tranquilo a quien más quiere y escribirlo si y manifestarlo ayuda eso ayuda mucho también gallo en tu bucket list en tu bucket list de featuring a quien más tienes ahí que no grabó todavía con ellos ha hecho Lil Wayne cabrón papi Lil Wayne sería un panenque cabrón y él está haciendo como un comeback verdad está por ahí está haciendo el último el álbum bueno el de el cárter 5 ese último que tiró a mí me encantó cabrón le rompió bien feo verdad y vendí un montón me encantó ese álbum me entiendes no me decepcionó que sé esa secuela de cárter papi está muy dura el win es otro cabrón que está bien al día si es de los top 3 míos de los raperos más cabrones del planeta tierra cabrón los punchlines de ese hijo de puta increíble o sea él dice cosas que tú dices que cabrón si el palabreo está cabrón las metáforas pay attention pay me ya con eso tú dices diablo cabrón tienes que pensarlo un par de veces cabrón tienes que pensar las barras un par de veces yo creo que la letra más cabrona cabrón y mi artista favorito Eminem yo creo que la tiene Lee Wayne no más que por cabrón por la complexidad de la fucking metáfora cabrón los punchlines están ridículos demasiado cabrón tú no te vacilaría hacer algo como lo que hace 2 Chainz este como que tú has visto el show que él tiene que es most luxurious y le ponen cosas de cabrón que si el Philly cabrón el paper más caro del mundo que es gold plated este lo ponen a comer los Eribles la comida hecha con THC más cara del mundo cabrón y le llevan un chef y este plato vale 12 mil pesos cabrón esa vuelta te gustaría hacerla claro me la tiro si eso está cabrón cabrón le pusieron un paper que tenía creo que cabrón un paper completo de 14 kilates cabrón una pendeja así tiraron un Philly cabrón estúpida así bro creo que que costaba como 7 mil pesos mira John este me puede hablar de algo del disco como que se llamaba el proyecto Z duro y en verdad estaba pensando hacer un listening party cabrón cabrón en una casa así grande me entiendes flow proyecto X este hijo de puta cabrón pero tengo miedo que se falle de control eso va a pasar eso va a pasar y si pasa pues está bien el disco se va a pegar más promo va a salir hasta en la televisor buscate que se yo cabrón una logística por si pasa algo que haya una respuesta quiero hacer algo porque quiero hacer un listening party me entiendes como flow como lo hace Kanye así pero más diferente me entiendes este que vaya mucha gente para que escuche el disco porque tengo muchas canciones bien cabrón te tengo una idea bro coge una una sala de Caribbean Cinema un capsulón bien hija pura cabrón cabrón en una sala de cine cabrón que tienen las bocinas estas bien hijas de puta cabrón esas que tienen las bocinas bien cabrón yo no sé el 45D el que sea cabrón pero cabrón y que te dejen prenderle eso es lo único que no sé si te dejen hacerlo cabrón ¿verdad? papi si consigues un featuring con Snoop Dogg y Whisca cabrón que le den una sala de esas no si no una disco una disco en PR como Cereja pero quiero hacerlo en PR me entiendes un listening party son como tengo muchas canciones cabrón son como 18 son un par de canciones tíjalo mira y que el último disco que sacaste era Flow Drill este de disco tiene como que algún flow en específico este disco no no vengo con trap vengo con trap vengo con reggaetón vengo con con flowcito así Flow Moral ¿te he escuchado Moral? de ahí ese es mi mi artista favorito ahora mismo es Moral Benny J.R ¿te he escuchado Benny J.R de España también? no he escuchado ese es pana de Moral está duro hay otro nivel entonces estás por sacar el disco ahora si en verano en verano voy a hacer listening party aquí en Puerto Rico como te dije no sé si hacer una casa como un proyecto proyecto X como se llama proyecto Z ¿me entiendes? ya estaba pensando hacerlo como que lowkey como que no anunciarlo que hay party la gente lo sabe pero exacto para que no se cabrón y grabarlo Flow Block pero ahora mismo es como la película Project X ese es Flow ah pues pudiese grabar un video eso está de hijeputa eso está de hijeputa y yo voy a estar con mi DJ en los platos poniendo todas las canciones gallitos y que todo el mundo esté vacilando ¿me entiendes? durísima es un disco un disco pariseo cabrón vamos para allá es correcto proyecto Z todo un disco para joder para vacilar papi lo que hace falta lo que hace falta tengo un trapeito tengo un trapeo Flow vas a querer volver cero sentimientos así que son que a la gente le gusta a mí ese Flow tengo un trapeito así bien cabrones que están bien hijeputa y ya tienes fecha para el concierto no tengo fecha tengo fecha para el álbum ya tengo no lo voy a decir pero tengo fecha para el álbum sale en verano pero para el concierto sí papi voy a hacer porque ayer le hice el show ese y cuando dije concierto papi carísimo mi concierto así de John Z está legendario está legendario cabrón puñeta agradecido de que hayas venido para acá por tu tiempo cabrón y por esta conversación a ustedes y perdóname porque el fallarte el 420 está bien loco no puede llegar esto es tu mamá de hijeputa cabrón cabrón todo el mundo sabe quién tú eres pero tira tus redes ahí para que te sigan Instagram John Simen JVNZMN y John Z en todos lados el que no sabe el que no sabe estar garete y John Z si no me conocen porque canto pues no me conocen porque fumo no era corillo puñeta pues ya tú sabes que es la verdadera fucking influencia cabrón los community real papi los community real gang siempre con bollo gang ya tú sabes cabrón no la influencia con el bollo los queremos puñeta suscríbanse si no están suscritos meterle a la campana cabrón comenta cabrón cuál es tu canción favorita de John Z y nos vemos en un próximo episodio que hicimos John rompimos cabrón jajaja jajaja durísimo payjaco cabrón jajaja que hijo de puta esta durísima cabrón yo fui muy bien loco cabrón jajaja jajaja esto de aquí ya me queda poquita cabrón jajaja 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 jajaja